La de San Rodo que no somos finitos, estuve en la barra, no te abandoné, me fui al descenso, no lo crezcan de él. Cada vez más dichada no lo puede creer, la cara que nunca abandona es la de la cadena. Para yo te prometo que siempre voy a estar a tu lado, dejando cualquier cosa de lado para ver que a vos. No importa la ventina de nubes, lo que digan los diarios, a mi no me interesa una mierda, quiero estar junto a vos. No importa la ventina de nubes, lo que digan los diarios, a mi no me interesa una mierda, no te abandoné, me fui al descenso, no lo crezcan de él. La de San Rodo que no lo puede creer, la cara que nunca abandona es la de la cadena. Cada vez más dichada no lo puede creer, la cara que nunca abandona es la de la cadena. No importa la ventina de nubes, lo que digan los diarios, a mi no me interesa una mierda, no te abandoné, me fui al descenso, no lo crezcan de él. Gracias.